En la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional fue cuestionada sobre este tema del helicóptero que usó Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena allá en San Lázaro. La mandataria recordó que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre y sostuvo que los integrantes de la Cuarta Transformación deben dar ejemplo con su comportamiento. Pero dijo desconocer a quién pertenece este helicóptero e indicó que el propio Monreal aclaró que no hubo recursos públicos de por medio, pero que era tarea del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados de aclarar el tema. Esto fue lo que dijo en un primer momento la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en Palacio Nacional, pues regañando, sin regañar a Ricardo Monreal. Pues es una decisión de él. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, no es una… creo esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi allí en sus redes sociales. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que enviarle señales, ¿no? Así como de tienes que disculparte por eso que hiciste, porque más tarde, este mismo viernes 15 de noviembre, el coordinador de Morena allá en San Lázaro ofreció una disculpa y dijo que intentará ya no hacerlo, o sea, lo intentará. Reconoció que sus viajes en helicóptero privado, que el miércoles 13 de noviembre dijo que son frecuentes, fue por sus propias palabras, ¿no? Son frecuentes mis viajes en helicóptero, pueden afectar a Morena, partido que pregona la austeridad republicana entre sus integrantes, justo como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, Monreal dijo, a las y los simpatizantes y militares que se sintieron lastimados, militantes, que se sintieron lastimados y ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Vamos a escuchar este otro video de la disculpa pública que ofreció Ricardo Monreal por usar un helicóptero. ¿Qué tal? Buen viernes. La etapa que vive la república en la trastición política es sensible y excepcional. Por eso, nuestros actos deben de ser permanentemente revisados y mejorados. Las mujeres y los hombres dedicados al servicio público estamos permanentemente sometidos al escrutinio social. No hay para nosotros días inhábiles, ni tampoco vida privada. No hay tregua, ni tampoco justificación que valga ante nuestros adversarios externos e internos por posibles errores que se cometan. En la cuarta transformación, esta filosofía es aún más enérgica y estricta, y los militantes y simpatizantes son incluso más exigentes por razones explicables, pues vivimos una etapa única y estelar en la transición democrática mexicana que incluso ha costado la vida de miles de personas simpatizantes nuestros. Hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y el trabajo del Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Nunca hemos hecho nada indebido ni hemos violado una ley, pero por ser dirigentes debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias. Estoy concluyendo un libro sobre el poder judicial y hoy se presentó el paquete económico. Pues ahí está ya la disculpa medio con términos de servicio, la disculpa de Ricardo Monreal porque dijo, bueno, a quienes se ofendieron, a quienes se ofendieron, les pido disculpas, incluso a los militantes. Y pues sí, polémica. ¿Sabes quién sí lo defendió a Monreal? Pedro Aces. Ay, pues qué raro. Su compadre. ¿Por qué venían ahí? ¿O se iba con él usando el helicóptero? Sí, venían ahí. Le preguntó la prensa el jueves, ayer le preguntó la prensa, y pues muy quitado de la pena, Pedro Aces dijo, pues qué, pues qué importa. También lo hacen los demás. Pues sí. Pero el caso sí es representativo, porque más allá de que no haya usado recursos públicos, como decías, Nancy, decíamos fuera del aire, pues el señor lo pagó de algún lado. Y el señor ha sido, desde hace unos meses, diputado, y desde hace seis años, senador. Y desde hace muchísimos más años, servidor público. Servidor público, gobernador de Zacatecas, senador con Movimiento Ciudadano. Alcalde acá en la... Alcalde en la Cuauhtémoc, o sea, pues ese dinero viene de algún lado, y no creo que con lo que gana en la UNAM dando clases, le alcance para estos viajes en helicóptero. Porque este viaje que realizó para estar puntual en su... Urgencia. En sus urgencias, le debe haber costado al menos unos ochenta mil pesos, que es el cálculo que se hacía de este tipo de viajes. En helicóptero privado. De helicópteros, de helicóptero privado, pues sí, como decían en los comentarios, pues no puede haber pueblo en metro con gobierno en helicóptero. Sí. Sobre todo porque también es un mensaje, o sea, es un mensaje de decir, yo puedo hacerlo. Justo en un momento en el que se remarca constantemente, incluso de parte del mismo Monreal, la austeridad republicana de la que ha hablado la Cuarta Transformación. Monreal fue uno de los principales críticos de los excesos en la Suprema Corte, en el Poder Judicial, con mucha razón en algunos casos, y también de los excesos en otros lados del gobierno, pero cuando son excesos que él comete, pues parece que se le opacan esos lentes que trae. Sí, y justamente, yo le mencionaba a Manu, ¿de dónde viene el sueldo de Monreal desde hace años? Pues es del dinero del pueblo, ¿no? Son los impuestos que pagamos. Entonces, sí fue de su salario, a lo mejor, de lo que él tiene y todo, pero bueno, ha sido muchísimos años servidor público, y al final de cuentas, es dinero que se le retribuye a costa de la sociedad, ¿no? Entonces es como, tampoco, o sea, nos queda así, ay, no fue cargo salerario, pues ya eso sería demasiado cínico, más de lo que ya es lo que hizo Ricardo Monreal. Y luego, al otro día de que se hizo todo este revuelo, el miércoles 12, subió, todavía sube una foto en su cuenta de Twitter, diciendo que hoy le tocaba moto. En moto. O sea, ahora en moto. En moto, en una moto. Una foto, mira, ahí la podrá ver. En las emergencias. Las emergencias hay que ser puntuales. Hoy tocó moto, así como si tuviera un catálogo de vehículos, y aparte vehículos de lujo, ¿no? Porque una moto, moto barata, no se ve. No, y aparte. Una moto que sacas a mensualidades, pues no. No, no, no se ve que seas ni de Electra, ni de nada de eso. Se ve que esta carita, como las de Sandra Cuevas, su alumna. Ándale. Su discípula, por cierto. Que la aprendió muy bien estos tipos de actividades a Monreal. Y sí, pues un tipo muy soberbio, ¿no? Tan soberbio que en su momento, cuando no le dieron la candidatura que él quería poner a Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, pues en primer lugar hizo perder esa alcaldía morena, que no la ha recuperado. La ganó Alessandra Rojo de la Vega, ahora con el PRIAN en estas últimas elecciones. Y la ganó, se la ganó a Katy Monreal, que es la hija de Ricardo Monreal, que pues asumimos que llegó ahí por puros méritos propios a la candidatura. Estoy totalmente seguro de que ella se merecía como nadie esa candidatura. Pero es esa soberbia que también tienen este clan, que encabeza Ricardo Monreal, que es el de los Monreal, que desde Zacatecas, bueno, Ricardo Monreal ha declarado en sus declaraciones patrimoniales varias propiedades. Entonces, repito, pues no creo que le alcance con el saldo, con el sueldo que gana ahí en la UNAM dando sus clases los viernes de Derecho Constitucional. Es esta soberbia que justamente busca eliminar la cuarta transformación morena. Desde el presidente López Obrador para abajo, la presidenta también, que incluso Sheinbaum ha viajado en aviones de línea. No ha viajado en aviones, pues podría viajar en aviones de la Fuerza Aérea, de la Sedena, podría ir más cómoda, más segura, lo ha hecho en aviones de línea. Entonces, pues sí, es totalmente contrario a lo que debería pregonar el líder, porque es el líder de Morena en la Cámara de Diputados. No es fácil. Y aparte es algo que yo también quisiera agregar, es como, a lo mejor va a intentar no hacerlo más, pero ¿por qué va a intentar no hacerlo más? Porque ya lo descubrimos, o sea, ya salieron fotos y videos del uso del helicóptero, porque él mismo reconoció que lleva años haciéndolo, ¿no? Desde el gobierno, o sea, desde que era gobernador en Zacatecas, tiene usando vehículos privados de esta manera, y entonces, ¿por qué dice, ay, vamos a dejar, voy a intentar no hacerlo tanto? Pues porque ya salieron videos, ya lo cacharon, entonces, bueno, si no lo hubieran cachado, él lo hubiera seguido, utilizando estos vehículos por quién sabe cuántos años más, pero pues ahí tienen algunos comentarios, acá dice, Jorge García, yo les puedo pasar presupuesto, en la CDMX el uso del helicóptero varía dependiendo del tiempo, desde los 87 mil por 15 minutos y hasta 47 mil con aterrizaje, no, 8 mil 700, yo digo 87 mil, y hasta 47 mil con aterrizaje en una torre en Reforma, ahí tiene como el comentario que dice, Jorge García, y había otro que decía, no es una itálica la moto que está usando. No, 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 para nada, son vehículos, pues, de lujo, que incluso dice, bueno, me voy en moto, pues sí, ¿en cuál moto? ¿no? No es tan sencillo, y son imágenes, la Cuarta Transformación también se construye a través de signos, a través de símbolos, pues que el símbolo de Monreal sea el helicóptero, pues también es muy elocuente. Sí, pues sí, pero bueno, ahí tiene a este señor, acá en el MX, también si quiere leer más de lo que dijo Monreal en esta disculpa, otra del señor Excesos, entonces, bueno, ahí la tiene también para que visite el sitio, sin embargo MX, y se enteré de todos los detalles de esta y más información, Manu. Dice Julio Chávez, otro día va a andar en el Tesla, como Samuel García, sí, pues es que son estos mensajes, ya tiene, o sea, Monreal es un político muy experimentado, sea bueno, sea malo, le guste o no le guste, es muy experimentado, y es muy hábil en el trabajo que tiene, que es el de coordinar el grupo parlamentario y negociar con otras fuerzas políticas. Es tan hábil en la negociación con otras fuerzas políticas que incluso cuando era la pre-campaña el año pasado para las candidaturas presidenciales, hubo un rumor muy fuerte que incluso el país corroboró que Monreal estaba en conversaciones con los partidos de oposición para ser un candidato como de consenso, que reuniera al PRIAN, al MAC PRIAN, en ese sentido, Movimiento Ciudadano PRI-PAN, y el fallecido PRD. Entonces, pues sí, es muy hábil en lo que hace, y es un político experimentado, pues ahora lo cacharon, y pues ya va a dejar porque, pues ahora sí lo agarraron con las manos en las masas, en la masa. ¡Suscríbete al canal!